buenos días gente cica con quien estoy aquí con la antonia que hemos venido al kling wicker king winkle voy aprendiendo los nombres de las cosas haber encontrado por fin habitación de allá me han llamado por teléfono cuando estamos en correos hemos ido a correos que no nos dan el código hoy es un día de malas patas nos vamos a casi nos metemos en la cama y me han llamado el trabajo que no me dan el trabajo porque por el coronavirus no me pueden mandar una persona que me haga la formación y no se fían de mandarme sola y ya está de primera sin nadie que me controle o me vigile o me enseñe o que vea cómo lo hago saldrá algo mejor que me desea good look que me desea mucha suerte y que viven otras oficinas de limpieza me ha dicho así que bueno primer intento fallido bueno y tienen esto súper desordenado pues nada no hay nada nuevo de dormitorios que estoy viniendo y claro la niña le urge la verdad mirar una olla holandesa me dijo una suscriptora de estas ollas 35 euros que dice maría son muy caras pero éstas había en bruce mirar la silla del jardín vale en tres euros pero no sé si ya para lo que nos queda de verano merece la pena la tumbona 8 la mesa está aquí boca abajo tirapa quería comprar unas jardineras para la planta que compré en él en el lidl tras plantarla en jardineras alargadas para poner fuera pero no veo que tengan de esas alargadas como esas de ahí atrás pero yo creo que esas no están a la venta están en la propia ventana no lo sé no pone precio y tienen tierra adentro mira qué sillita más mona vale dos euros es muy mono bueno voy a venir aquí al del aise a comprar fruta mira qué bonita plaza con la iglesia y no me he traído el estabilizador pero tengo puesto en el trípode que me dijisteis que cuando voy andando me tiembla mucho en la cámara llegamos el otro día en el carrefour aquí 275 el bote de colacao que no está mal comparado con los que costaba allí y los botes de legumbres 135 está bien saberlo qué curioso que venden productos del corte inglés las legumbres y no están a ver no están calas las lentejas a 2 con 95 pero son de las buenas del corte inglés y el arroz bomba 255 y las guindillas que las estuve buscando y para no están caras y no pasa si eran las que pican de los mejillones hay de todas las olivas los picos esto me lo voy a llevar yo yo voy a comprar garbanzos lo único que me encantan hay más baratos que estos de los garbanzos que económicos de 65 mirad la beisara qué color tiene es un plástico no puede ser que no que es transparente que es el mismo paquete que las otras voy a coger uno lo que pasa que claro las habas porque esto nosotros lo hacemos mitad habas mitad y estas igual son esas de ahí arriba mira lo que he comprado en el deliche o algo así es romero que se llama aquí romari romarín lo voy a plantar yo creo que en esta esquina voy a quitar esas cosas esas hojillas tengo una pequeña herramienta que he comprado también para acabar mejor en vez del tenedor con esto podré remover mejor y hacer el agujero que va a plantar ya de maceta toca hacer un poco más de profundidad ahí va hay lombrices eso es bueno si las veis ahí moverse son muy buenas para tierra porque la mueven y la fertilizan y de todo que hay que dejarlas hay que hacerles nada a la tierra húmeda por qué regalo mira qué pedazo cada bacín tengo ya estoy vigilando no quiero que se me muera bueno no sé cuánto tengo que cavar para que me entre este un buen agujero bueno mirad yo creo que así ya vale ya queda a ras del suelo mira como tiene raícicas ahí voy a ir rellenando alrededor volveré a regar bueno pues ya está aquí la esquinica a ver si se reproduce solo la macetilla esta la voy a guardar para alguna semilla o algo vamos a regalar un poco creo que me ha costado 68 céntimos o algo así bastante baratilla dónde está dónde está esa lo ves tenemos que ir a la otra carretera para pasar ¿te ves prisa? ¿quieres ser rápido? ven por aquí ven ven mira que prisa tiene ¿cualquiera? no 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 yonas yonas hay aya ¡Suscríbete al canal! ¡Entra, Yones! ¡Entra! ¡Entra a Jogar! ¡Venga! ¡Venga, baja! ¡Tera, tera! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 Y mañana más Hasta el próximo vídeo